Buenos días, estamos aquí con la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Peguita Mancilla revisando el tema de la carretera que va hacia la Comunidad del Abierto y pasa por Santa Cecilia comunidad que ha sido olvidada por más de 40 años y hoy gracias al paro que se hizo en diciembre y con la ayuda del gobernador y el alcalde hoy queremos darle las gracias al alcalde porque se está haciendo la obra que estamos esperando gracias a que las boquetas están tirando la gravilla y la montonina de la obra está haciendo su parte ya podemos entrar un poco mejor hacia las comunidades pero aún no hemos terminado el trabajo esta es una pequeña muestra de lo que se está realizando y queremos decirle al alcalde que sigue así trabajando por las comunidades hoy le está llegando a las comunidades cumpliendo nosotros como Peguita Mancilla, la Junta Directiva está aquí diciéndole que el alcalde nos está cumpliendo con lo que prometió en el paro y le presenta a los compañeros desde luego mandarle una felicitación al alcalde, al doctor Conrad Aloya porque para nosotros es histórico en este municipio de Riosucio ver una carretera como esta de más de 11 kilómetros y en este momento a través del esfuerzo del alcalde y obviamente pues producto del paro entonces hoy contamos con una vía, mejor dicho, espectacular poquitas vías pues aquí en el Chocó como esta entonces queremos decirle al doctor Conrad Aloya que cuente con el apoyo de nosotros para las que sea con él porque con un alcalde como estos hermanos el pueblo de Riosucio sale adelante muchas gracias ¡Gracias!